¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y antes de empezar con el vídeo que bueno, básicamente esto es el título del vídeo me ha parecido una cosa que joder, tenía que comentar tenía que enseñar porque me parece una puta obra de arte las cosas como son y no sé si esta persona lo he encontrado ha sido una cosa que he encontrado en Reddit, ¿vale? no sé si realmente esta persona, bueno los créditos no sé si realmente ha sido esta persona quien ha hecho esto igualmente como digo, bueno, si ha sido al final este si esta persona ha hecho esto, pues la verdad que chapó por él se ha sacado lo que iba a ser toda la polla gorda que tiene y bueno, y si no, pues puede ser robada de Reddit no sé, yo lo he visto por Reddit y digo, mira, esto lo tengo que comentar lo tengo que enseñar porque me parece una auténtica barbaridad y bueno, como bien estáis viendo en pantalla básicamente son tres drones, un drone de R6 construido, hecho en la realidad, tío hace unos meses vi que le mandaron creo que le mandaron, o no sé si lo compró por ahí Corey Ross, ¿vale? una persona bastante influyente en la comunidad de R6 inglesa, ¿vale? no sé si compró, como digo, no sé si le enviaron un drone parecido a este, pero literalmente era muy pero que muy grande bueno, a ver, muy pero que muy grande no, a ver, el que le mandaron a Corey Ross era un drone pequeñito, ¿vale? pero estos vemos, por lo menos a ver, lógicamente la imagen engaña que lógicamente tenerlo en la realidad, ¿no? pero parece ser que son bastante, bastante grandes y si vosotros os imagináis tener un drone con lucecitas amarillas hemos tenido los drones con luces rojas y azules, ¿vale? en 2016, 2017, época cuando empezó básicamente el juego la teníamos, bueno, teníamos los drones con luces rojas, ¿por qué? no lo sé, ahora los tenemos con luces azules ¿puede ser? sí, creo que sí, ahora lo tenemos con luces azules y bueno, esta persona que ha querido hacer pues otro drone más con luces amarillas que la verdad que me molaría muchísimo ver luces amarillas, sobre todo en habilidades de personaje como puede ser, yo que sé una vez que potea el drone de Echo que tenga como una pequeña luz amarilla el drone de Twitch, etcétera, etcétera pero hablando, quitando eso joder, me parece una auténtica barbaridad y creo que abajo en los comentarios me dejéis que pensáis, que opináis en base pues a esta tremenda obra de arte quiero decir, ojalá, pagaría muchísimo dinero porque esto fuese una figura y se pudiese comprar, quiero decir, literalmente tenerlo allí en la estantería ¡buah! quedaría muy pero que muy guapo y sí que he visto algunas imitaciones de drones pero no están tan bien hechos como este, literalmente nada este es una auténtica barbaridad como digo, sinceramente lo tenía que enseñar me parece de locos y la verdad que pagaría bastante dinero fuera coñas, pagaría bastante pasta por tener esto en mi habitación o por tener uno de estos en la vida real porque es que literalmente soy fanboy de R6 ya lo sabéis, es mi juego favorito y literalmente siempre he querido figuras de R6 siempre he querido drones de R6 cosas de R6 y nunca las hemos tenido y nunca se han lanzado Ubisoft a hacerlas no sé por qué luego en el Overwatch pues tiene un montón de skins bueno, un montón de figuras luego no sé qué y aquí los de Ubisoft solamente han sacado pues chips, ¿no? que son como los cabezones estos de toda la vida que encuentras en Mediamar o en el Carlefour que valen 5 euros o 10 euros pues bueno, más o menos parecido, ¿no? que ni muchísimo menos están guapísimos quiero decir, los chibis de R6 me parecen una auténtica locura y voy a estar llenando poco a poco cuando me los manden voy a estar llenando la estantería de chibis porque me encantan básicamente pero esto me parece otro nivel más que yo creo que ya tiene que empezar a dar Ubisoft, ¿no? así que como digo dejadme abajo en los comentarios que les ha parecido esto es una auténtica locura lógicamente la persona que ha hecho todo esto aquí tenéis los créditos también lo habré puesto en la miniatura lo más seguro ni muchísimo menos quiero, pues bueno ¿sabes? no dar créditos decir que lo he hecho yo a lo mejor te imaginas así que nada no me entiendo más os dejo con la partida que bueno comentaremos esto también muy por encima y bueno jugaremos una partida de R6 así que ya sabes deja tu like una suscripción se agradece muchísimo activa la campanita para que te den la notificación de todos los vídeos hermano tengo que tranquilizarme porque si no no puedo ni respirar tranquilo y nos vemos en el próximo vídeo vamos allá le he hecho vamos allá gente le he hecho un mapa de Clubhouse iba a decir otra vez oregón y no sé por qué vamos a darle caña gente bueno esto te lo cosa lo que me pasa es con los mapas esto es impresionante y vamos no me dejará de pasar nunca la verdad bueno lo que hemos comentado ¿no? al principio del vídeo ¿qué os ha parecido tío? a mí me parece una auténtica barbaridad quiero decir vosotros os imagináis que ahora Ubisoft que por cierto abajo ya que estamos hablando esto porque es una cosa de que joder tío el R6 es un juego que me encantaba ¿vale? y vosotros os imagináis que Ubisoft yo que sé la semana que viene lanza unas figuras tipo tamaño como las que tengo ahí detrás no sé si las veis pero por ejemplo las de Watch Dogs que no son muy grandes ¿sabéis? tipo son un tamaño mediano ¿vale? literalmente sacan figuras de estas medianas con un tamaño mediano como digo de R6 pues ahora las compraríais tío yo me las compraría instantáneo quiero decir vamos yo soy un fanboy yo soy un freaky gente hostia tú vamos no tardaría en comprármelas ni 5 minutos tú literalmente aprovechando para esto abajo en la descripción voy a decir abajo en los comentarios no sé por qué abajo en la descripción tenéis la página de Ubisoft la Ubisoft Store que es en un futuro donde pondrán figuras de R6 la verdad que estaría muy bien que las metiesen como digo abajo en la descripción tenéis un enlace que os llevará para la Ubisoft Store básicamente ese enlace os llevará hacia la Ubisoft Store y es como y es como el este el código de creador del Fortnite pues más lo mismo básicamente si utilizáis madre de Dios tú madre de Dios como no he matado al Rook tú me estoy preguntando seriamente ¿cómo no he matado al Rook gente? literal vale lo tengo detrás mío vale vale esto está chapado ¿no? ok vale pues se complica ok bueno vale vas a contar gente que bueno tengo un pavo aquí tengo un pavo aquí a mi derecha guardo un enemigo nice si señor bueno lo que os estaba comentando es básicamente como un código de creador de Fortnite por ejemplo de Epic Games que básicamente si utilizáis el enlace que está abajo en la descripción y yo que sé o queréis comprar el Watch Dogs el Far Cry cualquier juego de Ubisoft como digo si utilizáis el link que tenéis abajo en la descripción a mí me ayudáis bastante a vosotros no es un descuento no es prácticamente nada simplemente es un código de creador que como digo si lo utilizáis y me queréis apoyar vale básicamente para que joder ya sabéis que me gusta ser sinceros con vosotros me dan un porcentaje de lo que os cueste lo que compréis básicamente así que como digo pues eso básicamente si me queréis apoyar abajo en la descripción tenéis un enlace vale que es básicamente como un código de creador de Fortnite o de Epic Games es que me da cosa decir Fortnite porque yo que sé sabes pero básicamente es eso porque donde más lo he escuchado ha sido en Fortnite que básicamente es eso lo canjeas en cualquier cosa en cualquier juego en cualquier compra camiseta o lo que sea y la verdad que a mí me apoyas bastante así que como digo pues eso si me queréis apoyar si me queréis echar un cable para que el canal pues vaya subiendo calidad de cámara perdón calidad de vídeo calidad de audio calidad de imagen no sé de sonido tal no sé qué lo he repetido pero bueno ya me entendéis es que no sé qué mejorar coño no entiendo sabes lo que te quiero decir no se me ocurre nada pero bueno ya me entendéis que eso básicamente así que veremos a ver qué tal y este pavo digamos que no le va muy bien el internet entonces lo más seguro es que hagamos un corte y ya nos encontremos en la ronda siguiente porque es que vaya aburrimiento me cago en mi puta madre le echo vamos allá vamos a ver qué tal gente le echo vamos a ver qué tal se me ha olvidado empezar gente tos de locos me he encontrado con un español aquí parece ser porque le he dicho básicamente a Lorich que abra la tipia de conexión vaya y ha tirado 11.4 el mote sin sentido pero bueno yo que sé lo quería tirar el chaval yo que sé tenía ilusión en tirarlo y ya está y justo ha hablado una persona en español diciéndome eres el youtuber si amigo dale dale ahora me lo subo vale después de esta ronda dale ok ok vale pues vamos a ver que podemos hacer gente nos vamos a quedar aquí nos vamos a quedar aquí gente vamos a ver qué tal tenemos un pavo aquí tenemos un pavo ahí ok las escaleras las tengo cubiertas con el tema de alambres de espino así que estoy bastante contento me cubre las espaldas que mal piqueo como se nota que llevo tiempo sin jugar literalmente ok pues tenemos a gente en construcción me gusta vale vamos a ver qué tal hay gente en construcción bueno hay otro ok vale la mata se me complica no está muerto vale el último no sé dónde está de la suba no sé ok vamos a aguantar aquí supongo que estará en aquí abajo supongo pillándome la espalda o no eso a lo mejor eso está aquí te imaginas que está aquí jol de abajo abajo roja ok subiendo me ha cuadrado ahora malo me ha gustado estará abajo el pavo uff vaya hostia me ha pegado me pensaba que estaba en garaje porque he pensado que estaba en garaje gente cuando el roque está aquí joldeando esto no entiendo no sé por qué he pensado que que estaría en garaje cuando el roque estaba joldeando voy a subirme el volumen porque parece ser que este pavo yo que sé que era esto no sé no me acuerdo qué botón era para subirme el volumen de mi micrófono como lo tengo ahora en inglés es que ahora soy jugador inglés gente seguiré ahora hostia pues sí tío fíjate porque he hecho una introducción y he comentado una cosa antes y yo que sé para que no se quedase un vídeo muy gordo me meto una casual sabes y y bueno simplemente eso gente lo que iba comentando claro tío hay que monetizar todo entonces entonces bueno lo que se iba comentando lo del tema metiéndonos otra vez cambiando de tema lo del tema de las figuras tío pues sabes como lo veis pues tú quieres editar este vídeo no sé si volveré a jugar de nuevo tío últimamente estoy desconectado con el R6 la verdad entonces un embargo bueno lo costó que tienen katkan bueno impresionante que tienen katkan gente joder que susto me ha pegado ok bueno así que bueno simplemente eso gente tío yo me compraría figuras de R6 tío no se mueve el perro what the fuck bueno locos puto katkan tío que pereza de pavo tío is there is there ¿no es? no es que pereza de pavo tío literalmente no se movía nada pues bueno gente como digo dejadme abajo en los comentarios si os compraríais o no algún tipo de figura ¿no? de Ubisoft en un futuro la verdad que están muy pero que muy chulas así que nada un placer como siempre espero que os haya molado este video y sabéis que pon un like una suscripción se agradece y nos vemos el próximo me ha gustado esta partida pocas kits pocas kits nos vemos gente un placer chao